Como parte de los festejos de Año Nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofrecerá un mensaje este primero de enero a los mexicanos. De acuerdo con el Heraldo de México, el mandatario mexicano dijo que convocará a que se siga con el trabajo en conjunto para que se logre la cuarta transformación de la vida pública en el país. Luego de que acompañara al gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández en su toma de protesta, AMLO reiteró su compromiso con el pueblo de México para lograr la felicidad de los ciudadanos. En este escenario, adelantó sus felicitaciones a los ciudadanos, deseando que el 2019 sea un año mucho mejor al año que termina. Todos los mexicanos tenemos derecho a vivir y ser felices. Es mi deseo para 2019. December 31, 2018 Se puede hablar del bienestar material y del alma, pero todo eso se resume en felicidad que es lo que desea el pueblo de México en 2019. Asimismo, AMLO indicó que otro deseo de los mexicanos es que se acabe con los sufrimientos, las tristezas y que en su lugar haya mucha alegría. Respecto a la corrupción, delito que prometió acabar en su gobierno, el líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, resaltó que todo el dinero que se recupere por este rubro será utilizado para el bienestar del pueblo y ya se comenzó con ese trabajo. Uno de los sueños que se convertirá en realidad. Pit.twitter.com barra vqqlxh6cld Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, december 30, 2018 En el transcurso de la mañana del 31 de diciembre, AMLO compartió un video en sus redes sociales para enviar sus deseos de año nuevo a los mexicanos. Con duración de casi 7 minutos, el político tabasqueño deseó que a los mexicanos, que haya felicidad en todas las familias, además de recordar los logros y avances que se han logrado a un mes de haber rendido protesta como presidente de México. Con información del Heraldo de México y la neta noticias foto, lópezobrador.org.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!